No se va a equivocar, a mí no me digo esto, que de nuestra calidad no ocupa ningún puesto, que de nuestra calidad no ocupa ningún puesto. Y a aquel vencedor tan grande ya le graba un festival, y a aquel vencedor tan grande ya le graba un festival, solamente que en el baile, que tristeza, que pesado, solamente que en el baile, que tristeza, que pesado. Lo digo con alegría, te contesto yo aquí ahora, con tu garganta en bupía, lo puedo ir con pelisola, con tu garganta en bupía, lo puedo ir con pelisola. Yo te digo, no es mentira, ¿a dónde está tu talento? Tú te has pasado la vida echando los mismos versos, tú te has pasado la vida echando los mismos versos, pelisola que se inspira, pelisola que se inspira. Te está cortando el caray, yo simplifico en carima y merezco ser el rey. Yo simplifico en carima y merezco ser el rey. Vino vestido de rojo, yo de blanco natural, subió siendo liberal y hoy lo bajo siendo dos. Subió siendo liberal y hoy lo bajo siendo dos. Terminan los tres versos.